Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Municipio de Maipú y Secretaría de Cultura presentan Maipú en Concierto 2018, una nueva edición de este exitoso ciclo que nos atrapará con 8 nuevas presentaciones. 26 de mayo, Claudia Puyó. Claudia Puyó es una cantante argentina de blues, una de las figuras femeninas más reconocidas del rock argentino. A los 15 años conforma con Aníbal Forcada, luego bajista de Longieco y Claudio Triputi, una banda llamada Ana Gris. A mediados de los años 70 integra otras como Trigémino, con Jorge Minizale, Marco Pusineri, Juan Pollo Raffo y Eduardo Redebielo y Tierra de Octubre. A comienzos de la década de los 80 viaja a Brasil con Claudio Triputi, haciendo el circuitón del Gran y trabajando en el doblaje al castellano de un cortometraje, Vida y Muerte Severina, con música de Chico Buarque, De Vuelta en Buenos Aires. Realiza coros para Pedro y Pablo, Alejandro Lerner, Miguel Cantilo y Panch. 9 de junio, Leonardo Miranda. Nace en Esquel, provincia de Chubut, hace 23 años. Dueño de una voz y un temperamento interpretativo único. Participa y resulta ganador del festival Si lo sabe cante en Río Gallego Santa Cruz, contando con apenas 5 años cuando aún no sabía hablar fluidamente. Su casa es cuna de cantores. Todos han heredado el oficio del canto y la payada, de la bisabuela patagónica, tíos, hermanos y su padre Raúl Milani. Comienza a componer sus propias obras en la escuela, payadas y versos con rima y su primera obra completa, Flor Morena. Es una zamba que lo acompaña desde su adolescencia. Condujo un programa de radio en su lugar de origen, llamado Soy la Juventud, donde se dedicó a la difusión de la música folclórica tradicional de todo el país. 23 de junio, Andrea Guidone. Andrea Guidone en los últimos 3 años se independizó de las producciones de revista hipnotizada por el 2x4. No reniega de su pasado de vedette y mediática, pero hoy su vida profesional pasa por los pasos firmes en este ritmo en el que ella crece a paso acelerado. Madame Tango es un espectáculo generado por mí junto a Ignacio González Cano. Si bien nace con el idioma local, se entiende en todas partes del mundo porque es un relato con baile y canciones con imágenes. Es 100% comprensible, es tango y, por tanto, un lenguaje universal. 7 de julio, Ópera Vis. Nació en el año 2002 como resultado de una búsqueda artística con el deseo de difundir la música lírica entre el público masivo, pensando la ópera como un entretenimiento, como lo que fue en sus orígenes. Integrado por María José Dulín, soprano, y Fernando Santiago, barítono, como directores artísticos. Ópera Vis dio sus primeros pasos actuando en pequeñas reuniones sociales. La clave del éxito de Ópera Vis es el formato de sus espectáculos, descontracturados, informales, divertidos y aptos para todo tipo de público, pero con un altísimo contenido artístico que es posible solamente por la sólida formación profesional de sus integrantes y la constante actividad que desempeñan en todos los teatros del país y también del exterior. Nació en Costa Rica y desde 1984 vive en Argentina. Desde sus inicios con la Black & Blues, banda a la que perteneció hasta su disolución en 2006, Deborah Dixon ha mostrado una amplia diversidad musical que la ha llevado a poner el sello inconfundible de su voz en discos y shows de los más renombrados y variados artistas. Entre ellos, La Mississippi, Papo, Los Redondos, Los Ratones Paranoicos, Guilespi, Willy Kroc, Indio Solari, Javier Malosetti, La Portuaria, haciéndole coros a su especial invitado David Birne, Fito Páez, Joaquín Sabina, Botafogo, Luis Robinson, Patán Vidal y la lista sigue. Actualmente continúa desarrollando su interesante propuesta musical que abarca un repertorio inmenso en la fuerza y diversidad de la música negra. 22 de septiembre, Banana Puerredón. César Banana Puerredón, nombre con el que es conocido César Honorio Puerredón, es un compositor y cantante argentino de pop y pop rock romántico. Es autor de notables canciones como Conociéndote y No Quiero Ser Tu Amigo, entre otras. Su sobrenombre, Banana, proviene del nombre de la banda Banana, un famoso grupo de pop rock en español que él fundara y liderara en los finales de la década del 60 y principios del 70. La banda permaneció en el tiempo y terminó disolviéndose en 1984, iniciando César su carrera en solitario durante la cual grabó 11 álbumes. Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, toda una noche contigo, contigo. Disfrutemos de esta velada inolvidable. Bienvenidos a Maipú en Concierto 2018. Hola, ¿verdad? Y sin embargo. Loc ِ Callumbre. Gracias por ver el video. 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 Municipio de Maipú. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hasta aquí.